Están pidiendo algo más liviano, como el tema del calor, ensaladas, una que otra cosa. Y bueno, después, mañana estamos con expectativas, esperando a ver qué es lo que nos espera para el 31. Pero bueno, dentro de todo, está trabajando bien y vamos a ver qué se espera. ¿Te aumentaron los precios en este último tiempo? ¿De cuánto sería la tarifa? Y sí, a lo que es el precio de hoy en día, a dos semanas atrás, sí te ha aumentado un 20%, un 30%, ha aumentado las cosas. Esperemos que ahora, después de la fiesta, baje un poco. Bueno, con respecto al comportamiento de la gente, ¿vos qué notas? ¿Que te siguen comprando igual? ¿Ha disminuido? ¿Aumenta? ¿Qué me puedes decir? Y ahora, bueno, sí, hay algunos que se miden. Hay gente, bueno, clientes que sí, te siguen comprando lo mismo y hay otros que se miden un poquito. Antes, en vez de llevarte un kilo, te llevan un medio o de acuerdo a lo que van a usar. Si van a comer para el día, te llevan uno, dos, tres cosas y nada más. Entonces, si bien es cierto que han mermado bastante los cortes de la carne, en lo que significa asado, si bien es cierto, también durante los últimos 60 días la carne se ha ido un 5% más. Entonces, la gente ha optado más que nada por los cortes más baratos, digamos, en este caso, el lechón, el pollo, se ha ido inclinado más ahí. Eso no significa también que el pollo no haya subido, no haya subido también un porcentaje la carne de cerdo. Pero la carne, hoy, vamos a decir, en estas dos últimas semanas se ha notado muchísimo la merma de las ventas, digamos, en el tema carnes de ternera. La carne de ternera ha sido, como te estaba diciendo, un 5% más en los últimos 60 días. Es una locura. Bueno, estipulando el precio, más o menos, ¿cuánto me saldría a mí hacer un aparrillado, un asado, para, no sé, cuatro personas, por ejemplo? ¿Para cuánto? Para cuatro personas, por ejemplo. Para cuatro personas hoy se está gastando fácil 2.000, 2.500 pesos en un asado. Fácil. Estamos hablando de 600 pesos el kilo de asado hoy. Estamos hablando de un corte de vacío, de costilla. Estamos hablando de los cortes básicos, que son esos, lo que más elige la gente. Pero vuelvo a repetirte, la carne ha subido bastante y la gente se ha inclinado un poco más a lo más barato, por decirte, el cerdo y el pollo.